Cristiano Ronaldo ha sido noticia este lunes en la Liga de Campeones Asiática, pero esta vez no fue por sus goles, sino por el gran gesto de juego limpio que protagonizó cuando el juez del encuentro pitó penal a favor del Al Nacer. Cristiano en el área intentaba rematar, el rebote quedaba para el rival que no podía controlar y Cristiano en la disputa por el balón caía en el área, una falta que el árbitro no dudó en pitar, penal a favor del Al Nacer y los reclamos de los jugadores rivales no se hicieron esperar. Pero entre los jugadores que reclamaban al árbitro Cristiano Ronaldo sorprendía apareciendo frente al juez para decirle en varias ocasiones que no, que no era penal, que no lo habían tocado y efectivamente en las repeticiones de la transmisión se veía que el jugador rival recogía las piernas para no hacer la falta al portugués. Tras la confesión de Cristiano, el juez pudo rectificar su error y quitaba el penal a favor del Al Nacer, un gesto de fair play de Cristiano que ha sorprendido al mundo del fútbol. Ronaldo renunció a su posible gol de penal que hubiera significado seguir marcando y además de haberle dado la victoria a su equipo. Finalmente el Al Nacer empató a ceros, pero Cristiano Ronaldo nos ha dejado tremenda enseñanza. El fin no justifica los medios y si es de rectificar los errores se los hace, Cristiano Ronaldo haciendo noticia, esta vez no con sus goles sino por el juego limpio. Música 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 Música